¿Qué es el respeto de la infancia? Que son niños, que todo lo que queramos enseñarles es buenísimo y además que tienen, cuanto más estimulados estén, mejores resultados, podemos decir, que podríamos llegar a obtener. Pero si eso no lo hacemos con cuidado, con respeto y teniendo una serie de circunstancias contextuales contempladas, corremos el riesgo de no hacer las cosas del todo bien. Entonces es importantísimo el respetar la infancia, el que todo esté hecho a través de los juegos. Piensen que los chiquitos dejan la casa y vienen al colegio, vienen a la escuela. Nosotros tenemos el jardín de infantes en una casa precisamente, como decía Montessori, casa de bambini, la casa de los niños. Esa casa de los niños los tiene que recibir con los brazos abiertos y primero ocuparse de toda la parte afectiva. ¿No es cierto, Marcela? Marcela es la directora de nuestro jardín, ustedes ya la conocen. Bueno, los chicos ingresan, salen de su primer núcleo que es la familia y nosotros los recibimos con toda la calidez posible. Tenemos un grupo de profesionales docentes que saben cómo atraer a esas criaturas, al primer lugar, que salen del núcleo familiar. Y entonces, de una manera cálida, los vamos incorporando. Realmente, año a año nos sorprendemos de la adaptación que tienen estos chicos de Salita de dos años, ¿no? Que están tan lúcidos, con unas ganas de aprender, con unas ganas de jugar, de compartir con sus padres. Siempre decimos que parecen esponjitas, ¿no? Claro. Que están tan ávidos de todo y además, como yo siempre digo, que son nativos digitales, ¿no? Que, es decir, vienen con todos esos elementos, pero tenemos que ser nosotros también quienes podamos regular. Claro. Porque los chicos tienen que jugar, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias por ver el video.